¡Buenas! 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 El mío es más alto, ¿no? Sí, es obvio, es obvio, Silvia. Es un placer, muchísimas gracias por venir y por estar aquí acompañándonos en este primer Festival de Cine Madrid Integra Sétimo Arte. Festival organizado por la Asociación del Sétimo Arte, la Comunidad de Madrid, Visión Media en la Casa de Asturias y, como no, Translingery, la empresa a la cual represento. Y para conocer un poquito más de este Festival nos acompaña Octavio Laseras, presidente de la Asociación Sétimo Arte y Ana Utrecht, directora del Festival. ¡Un fuerte aplauso! Bueno, nada, comentaros un poquito sobre la Asociación para que la conozcáis. La Asociación nace en 1999, o sea, el año que viene va a cumplir 20 años. Y hemos realizado actividades. Al principio la sede estaba en Zaragoza. Somos aragoneses, nosotros. Hicimos pases de cortos aragoneses durante los años 2002, 2003, 2004 en el Círculo Bellas Artes de Madrid. Hicimos también visitas a estudios de doblaje, a visita a Televisión Española, a Telecinco con la Asociación. Y el año pasado hicimos también el cambio a Madrid, ¿no? O sea, ya le dimos el ámbito nacional a la Asociación. Me toca, me toca. Bueno, pues es aquí con este nuevo cambio cuando decidimos crear este festival, donde da visibilidad a películas de temática social en la que demos a conocer la visión de los realizadores sobre nuestra actualidad social y dando apoyo a los colectivos más desfavorecidos. De hecho, entre nuestros socios, pues tenemos personas con capacidades diferentes, como se dicen ahora, pues tenemos a Cristina con la taxía de Friedrich, tenemos a María, que está por allí, que con París y Cederal. Bueno, y el resto que tampoco, que alguna cosa... Pues eso, que somos diferentes. Gracias a Dios. Bueno, hemos querido comentar miles, primero con un festival de cortometrajes nacionales, para tampoco para no complicarnos mucho la vida. Para más adelante ir creciendo, como siempre queremos cuando tenemos un hijo verlo creciendo. Para nosotros este festival es como si fuera otro hijo y bueno, pues hay que dar los primeros pasos y ya irá creciendo. Nos gustaría que fuera un festival también de largometrajes, tanto ficción como documental, y poder también traspasar las fronteras, que no se quede solamente en España, y traer pues todo lo que son las películas de temática social que hay en el mundo, ¿no? Y poderlas mostrar en este festival. Queremos agradecer sobre todo a los que nos han apoyado a la Comunidad de Madrid y al resto de colaboradores en este arranque. Sabemos que en las próximas ediciones, este es el primero, pues seguramente va a haber muchas más instituciones y patrocinadores que van a querer apoyarnos y estar con nosotros para difundir estas películas. Quiero mencionar y dar las gracias al jurado, formado por José María Blanco, actor y cineasta, bueno, director, guionista, productor. Montse Pla, actriz componente del colectivo Black View. Y a Jesús Vidal, actor de la premiada Campeones, que como, bueno, si no lo sabéis os lo digo, esta semana ha resultado nominado a los Goya precisamente por la película Campeones. No ha podido venir, no creo que pueda venir, porque está por ahí, aparte de que lleva una obra de teatro, Cáscaras Vacías, creo que es, pues está ahora con un montón de presentaciones de la película Campeones, con todo su equipo. Y, bueno, sobre todo agradecer a todos los participantes en este festival por haber enviado sus trabajos, si no no estaríamos aquí. Queremos darles gracias, bueno, también a Paulino, bueno, que no sé, no, todavía están de camino, vienen, están de camino porque vienen desde, son, tengo varios manchegos por aquí, cineastas, actores que represento y demás, y ellos vienen, vienen también de la mancha, Paulino es el que ha diseñado los premios que tendremos en este festival, y Guillermo, pues es una familia de artistas, y Guillermo es el que ha compuesto la banda sonora oficial de nuestro festival, que esperamos ya que sea para todas las ediciones, esa es la idea, ¿no? Que bueno que es la música que vais a oír, tanto la música de presentación como la música de fondo del festival, que es de Guillermo también. Y también quiero agradecer a todos los participantes en este festival, y queremos dar las gracias a todos los socios, en especial a Cristina Saez y Germán Calpe, que son parte de la junta, de nuestra junta directiva de nuestra asociación, que no han podido venir a este festival por otros compromisos que tienen, tanto personales, como de cosas de... Cristina está involucrada también en una asociación de discapacidad en Zaragoza, de la CAI, del centro de baloncesto de discapacitados, y entonces, bueno, pues hoy precisamente también tenían junta y demás, y claro, pues no ha podido venir. Con mucho dolor, si queréis os enseño los WhatsApp con las lágrimas, que están llorando ahora. Y al resto de socios de Zaragoza y Madrid, que ya hemos ido creciendo desde el año pasado, tenemos aquí un montón de socios que colaboran y que la verdad es que lo pasamos bien, todavía hemos empezado pues esos suavecitos, porque llevamos un año y estamos, bueno, suavecitos, hemos organizado este festival, pues cuidado. Pero nos juntamos una vez al mes, ¿verdad? La mayoría vienen a ver... Hacemos una serie de cineformos, vemos películas, las comentamos... Vienen a merecer. Sí, sí. Bueno, sí, porque traemos y despicoteamos, ¿eh? Lo pasamos bien. La verdad es que no lo pasamos muy bien, ¿sí o no? Que sí, que sí. Pues eso. Porque estamos para eso, para pasarlo bien y disfrutar. Y bueno, y al resto de socios también de Zaragoza y de otras ciudades, por ejemplo, tenemos a Francisco, que no sé qué ha pasado, que me ha dicho que venía, viene de Sevilla y no lo veo. No sé qué ha pasado con el AVE. Igual hay huelga y no ha podido venir. Bueno, pues, y que os animo a los que queráis, pues, a entrar, a formar parte de esta asociación, pues, para crecer, para hacer muchas cosas. El año que viene tenemos previsto, que estaba previsto para este año y no se ha hecho, será por algo, de hacer un cortometraje, que ya hemos hecho otros con la asociación. Y seguramente el año que viene cae, ya hemos hecho el cortometraje. Con todos los socios, de una manera u otra, participan en el cortometraje. Que da igual que sea social o no, no podrá participar en este festival, porque no. Porque no. Entonces, bueno, pues, pues nada, que sobre todo también a vosotros, al público que nos acompaña, amigos y demás, por apoyarnos y por estar aquí, pues, viendo estas películas, que lo que queremos también es, pues, que no se queden en ver aquí en un festival o se vean festivales. La idea de la asociación es que consigamos con estos cortometrajes, generalmente los premiados, pero si podemos llegar a más, el hacer como una especie de circuito. Ya estamos a ver en tratos con algún departamento y que se puedan ver en institutos, colegios y facultades y universidades. Para, desde pequeñicos, ¡ay, me han salido pequeñicos! Pues eso, concienciar de todos estos colectivos que realmente, pues los que no estamos en ellos, pues tenemos que apoyar y estar ahí y ayudarles. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Octavio y Viana. Y antes de comenzar a dar estos premios, vamos a hacer una mención especial a un socio, igual forma parte de Sétimo Arte, de un socio de honor, por su trayectoria cinematográfica. ¿No es así, Silvia? Sí, así es. Él está aquí hoy, él es José María Blanco. Ha sido parte del jurado de esta edición. El actor, director de la cine, y de acto, y de acto, y de acto, y de acto, y de acto de manera nacional e internacional, y aquí lo tenemos. Actor, y de acto, 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 y de acto en 2014. Lo hemos podido disfrutar en series como Águila Roja, Doctor Mateo, Hospital Central y fue protagonista de la telemovie La Española Inglesa, junto a Macarena García y Laura Herrera. Y no queda ahí la cosa, también ha sido director de películas tan conocidas como Oscar, Kina y El Láser, premiada en el Festival de Cine Juvenil de Gijón y ha sido vista internacionalmente y también destacamos Bueno y Tierno como un Ángel. En que además ha compartido escena y cartel con Pilar Bardem y Amparo Moreno. Un hombre de cine que como decía se merece este premio, esta mención especial en este festival. Y al que no lo conoce o al que ya lo conoce os vamos a dejar con un vídeo que han hecho Visión Media en homenaje a él. Un aplauso. ¡Hijo de puta! Vistos los artículos citados y los demás de pertinente y general aplicación, fallamos a los que debemos condenar. Hola, ¿cómo estás? ¡Joder! ¡Niños cabrones! Pero ¿cuántos cojones te han soltado? Tener de cerca me ha hecho todo mucho más fácil. Solo te pido que ella no sepa que yo tengo que ver con esto. El ladrón de Piles les había embaucado. Él solo, entre todos los prisioneros, había escapado la tortura. Consideren los millones de personas. que habrían muerto inútilmente si Jesús de Nazaret no fuera el auténtico Mesías. El narcisismo de Víctor dice, amadme. Soy el príncipe de los enfermos. ¡Tú una mierda! ¡Mira que te doy! ¡Cabrón! ¡Tu madre! ¡Todo el mundo al suelo! ¿Pol? ¿Qué coño haces aquí? ¿Quién te ha dicho que vinieras? ¿Eh? ¿Quién? Señor, usted. ¡Nadie! ¡Nadie te ha dicho que vinieras! ¡Mierda! Es absurdo que me quiera seducir. No. No es absurdo. No es absurdo. No es absurdo. Gracias. 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 Cuando me di cuenta de lo que sentía por ella... empecé a distanciar mis visitas. Lo que supuso también el distanciamiento de los asuntos de tu padre. Dios... No me puedo creer esto. No me puede estar pasando. Dime que no tuviste nada que ver con la muerte de mis padres. Dímelo, por favor. No lo sé, Sara. No lo sé. Sé que para esa época preparé varias cosas, pero... siempre he tenido la duda. No lo sé. Dios... No lo sabes. ¿Pero cómo puedes vivir con esa duda? No he vuelto a vivir desde entonces. Seré yo quien te va a dar explicaciones. Está bien. Si vuestra madre no se opone, yo tampoco. Queremos a Isabel como a una hija. No podemos negaros la felicidad. Gracias. Espero que hasta la boda... vuestro comportamiento sea ejemplar. Sí, padre. Por supuesto. Para mí, nunca puede ser demasiado frío. Durante la guerra... había un lugar... a rancho. A rancho como este. Por enemas. La caída. Amén. 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 Fragments. Cuando seends enemy... ¿Eso significa para el que se f associate contra Franco? Para el fascismo? No necesitamos pelecer. Est было suficiente... para no compartir esta... visión. Sentidos? Su majestad ha sabido ser dura y compasiva al mismo tiempo, como siempre. Pues que así sea. Deja en paz a mi hija. Si no te vas te romperé el cuello. Vete, márchate. ¿Qué? Falsifica los resultados del ADN, corrompe, cambia documentos, compra jueces si hace falta. Para un hombre como tú nada es imposible. No me digas que no lo has hecho nunca. Sorprendente. Un parecido sorprendente. ¿Cómo ha obtenido la foto de mi hija? ¿Cómo ha obtenido la foto de mi hija? La suya visione di una chiesa più vicina al Vangelo. Sono l'unica chiave del sentido. Gracias. Bueno, simplemente pues muchas gracias, cada uno hace lo que puede, en lo que se mete y claro, hay imágenes diferenciadas en años aquí metidas y muchas más podrían haber y simplemente puedo decir algo que ahora es muy difícil de lograr conseguir, lo digo para que de aquí queráis interpretar y es, yo lo veo que a mí es más difícil, yo me he dirigido mucho, empecé pues ya desde muy niño el tema de las poesías, subir a una silla y al mene pues dice su poema de navidad y demás y eso al final acaba pues que te metes en una profesión, pero cuando descubrí la dirección me gustó mucho más la dirección, he dirigido, he dirigido mucho, puede que yo sea culpable de que muchos de los presentes hayan jugado pues con Barbies, con, ¿cómo se llama?, con Oregon Boys, con todos estos personajes, bueno, de los que soy culpable porque me he dedicado muchísimo a hacer cine publicitario, también he dirigido dos películas largas con una determinada suerte. Pero al final la conclusión, por si os sirve de algo, es que con los años pienses que tú lo has pasado bien, que has disfrutado con tu profesión, cosa que no quiere decir que no haya habido momentos realmente duros, nudos, con toda una serie de dificultades muy variadas, pero que en el fondo precisamente la moral profesión es lo que te hace seguir adelante, etcétera, etcétera. Pero la conclusión, la conclusión es exactamente el, he trabajado mucho, no he podido hacer todo lo que quería y que he pretendido siempre que podía haber hecho, pero sí como resultado satisfactorio de este inventario y balance es que todo aquello que he hecho lo he disfrutado mucho y me he hecho feliz, mucho más que el nivel de importancia de lo he hecho, simplemente es esto. Gracias a todos y perdón por este avasallamiento del presidente del festival y de Ana. Silvia, guapísima, disfrutísima, muy bajita la chica. Bueno, y ahora después de este merecido y tan bonito homenaje, vamos a ver una recopilación de todos los cortos que han sido seleccionados en esta primera edición del festival. Un fuerte aplauso. ¿Era necesario? Oye, ¿has metido el vino blanco en la nevera? Lo era. ¿O a Tere le gusta más el tinto? No, no lo era. Ana es más de tinto. Es extravagante. Mira, mejor poner una de cada. Es una butaz. ¿El qué? Pero claro, estamos en Nochebuena y todo el mundo parece poseído. Oye, ¿qué es una butaz? No somos dueños de nuestros actos, ¿no? Somos zombies, como esas muñecas de famosa que se dirigen al portal sin pensar en lo que hacen. Aducidas, drogadas. Oye, ¿tú vas a cenar así? Tengo que evitarlo que una trabajadora pierda su... Y luego te extrañas de que te lleve a una residencia. ¿Te vas a ir, abuelo? Bien, ahora tu habitación será mi cuarto para el ordenador. ¿Cuál es el bolito o qué? ¿Vale? Eso es. Venga. Yo soy un abuelito. Bueno, tampoco le ha gastado la bolita. ¿Eres María? Sí. ¿Laura? No, 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 por qué. Te estás quemando. Te estás quemando. Yo no pienso dejar de trabajar. Además, la farmacia me deja tiempo de sobre. Gracias, hija. Eres un amor. No, gracias a usted. Venga, no se corte en conocer su casa cuanto antes. ¿Qué pasa con eso? Acerca su frente contra la tuya y te dice por mis muertos que no vas a esa puta cena. Así que tienes tanto miedo que decís anular el plan por no verle más enfadado. ¿Quién cojones será ese con quien estabas hablando? Tan sonriente que parecías una perra en celo. ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Que no tienes bastante conmigo? ¡Puta de mierda! A mí se puede ir, joder. ¡Eh! ¡Puta! Siempre que te acercas, crece el olor a mar. ¿Será que vengo moviendo la brisa marinera? ¿Cómo está hoy? Verde esmeralda. Como el blanco de la ropa que tendía la abuela. Me acuerdo. Siento que nunca hayas podido verlo. ¿Pero qué dices? Lo veo cada viernes. Otro hombre se está tirando desde la baranda de ese barco tan grande. No, no es eso. ¿Ah, no? ¿Qué pasa? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué? ¿Qué pasa? Hoy es como ha caído. Me dude. Me dude. Me dude. Me dude. Me dude. Think- быть. Gracias por ver el video 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 Bueno, primero dar las gracias al festival y al jurado por el premio No me olvides Nace de la necesidad de dar visibilidad al colectivo de gente mayor LGTB una generación conocida una generación conocida una generación conocida como la generación del silencio porque tuvo que tuvo que reír su desolidad escondido de su entorno familiar, de sus amigos, laboral e incluso a veces de ellos mismos Dedicar el premio sobre todo al equipo de la película porque sin ellos no hubiera sido posible llegar hasta aquí a los productores de cómonos que están aquí Cristina, que me ayudó a escribir el guión y bueno, gente que no ha podido venir y qué más decir pues nada que me gustaría dedicarlo también a las mujeres que como en mi corto fueron valientes y pioneras y vivieron su sexualidad libremente y que nos ha permitido vivir hoy en día en una sociedad más diversa Muchas gracias Bueno y para terminar este primer festival vamos a ver la película ganadora y la dimensión especial Enhorabuena y que la disfruten Muchas gracias Quería que leyeran y leen los títulos de crédito que es importante Realmente se termina un film cuando se lee todos los títulos de crédito Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias hemos disfrutado muchísimo de estos tres cortometrajes Sí, eh Silvia, no te has dormido ni nada, eh No, no para nada ¿Esto de no jugar? Vamos, eh Bueno A ver, no se veis Sí He equivocado, perdón No, no, estamos aquí en la 8 ya Ya estamos medio terminando el festival Hemos dado el premio y ahora queda algo, eh queda algo, no nos vayáis todavía que todavía queda mucho fin en el portal Bueno queremos agradecer a vosotros a la asistencia y por supuesto una larga vida a este festival Madrid Integra Sétimo Arte Por supuesto y no olvidéis ahora sacaros fotos subirlas a las redes sociales y nada muchísimas gracias por haber venido a todos y a los premiados al jurado y a todos los que habéis formado parte del festival por favor la foto de familia muchísimas gracias por venir felices fiestas y un año lleno de mucho cine y bueno y de mucha integración muchas gracias van subiendo a partir de los premiados no tienen miedo miembros del jurado para esta foto aplausos 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 ¡Gracias!